Bueno, gracias Laura, buenas tardes. Es para mí un gusto estar aquí en el Instituto, agradezco mucho al doctor de la Barrera la invitación y pues compartir la mesa con gente con la que hemos venido trabajando muy intensamente en distintas pistas, pero buscando siempre el mismo objetivo, al menos en los últimos dos años y medio en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, primero que nada me gustaría contarles un poco lo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación y de dónde viene esta actitud en materia de construcción de indicadores y de más información. Ya lo decía el doctor Cerna, en el fondo participar en esfuerzos como este no tienen otra finalidad más que cumplir de mejor manera la obligación que tiene el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal como órganos públicos, en el sentido de rendir más y mejor información a la sociedad, a la ciudadanía, acerca de lo que el Poder Judicial hace, impartir justicia y aplicar los recursos que para tal efecto le son confiados por la sociedad. Desde la llegada a la presidencia de la Corte del ministro Silva Mesa, el ministro dio la instrucción de reforzar la participación de la Corte y del Poder Judicial, particularmente primero de la Corte en su calidad de tribunal cúspide del sistema mexicano, reforzar la participación de la institución en la elaboración y presentación de los informes del Estado mexicano ante los distintos comités de Naciones Unidas. Y pues el trabajo que ese objetivo involucra. Se reforzó no solamente la presencia de la Suprema Corte en estos grupos de trabajo a los que ya se refería el maestro Alday, sino además se reforzaron o se crearon relaciones que no existían o no eran tan sólidas entre la institución y diversos organismos internacionales, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la propia Cancillería, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el ámbito universal como regional. Se ha participado entonces en los últimos dos años y medio en forma muy intensa, lo cual ha sido muy útil, debo decir, sobre todo para el propio Poder Judicial de la Federación, porque nos ha permitido ir ordenando, organizando nuestra información, que como cualquier estudiante de derecho lo sabe, no estaba organizada desde una perspectiva de derechos humanos. O sea, si uno accede a las bases de datos más importantes que tiene el Poder Judicial de la Federación, en el Consejo de la Judicatura Federal, el CICE, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ALEX, así se llama, el ALEX, arroba ALEX, el ALEX, en realidad son bases de datos no construidas desde una perspectiva de derechos. Nos ha servido la participación en la construcción de los informes, primero para empezar a organizar nuestra información y además para entrar en contacto más cercanamente, más fructíferamente con, concretamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y trabajar en ese sentido. El trabajo, en el caso de la Suprema Corte, en la construcción de indicadores para la Suprema Corte ha avanzado considerablemente y, en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, también hay avances importantes para empezar a corregir lo que nosotros hemos visto como una falencia en la forma de organizar nuestra información. Lo importante es que hay una voluntad, hay una intención manifiesta por parte del Poder Judicial de la Federación para asumir su papel como parte del Estado mexicano y para contribuir con el Estado mexicano a rendir cuentas, a rendir cuentas al exterior de lo que el Poder Judicial viene haciendo. Esta actitud se ha reforzado, todos ustedes lo saben, a partir de la entrada en vigor de las reformas constitucionales del 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma constitucional en materia de amparo, y que tiene ya ahora concretamente efectos en la legislación secundaria que refuerzan esa obligación por parte del Poder Judicial de la Federación. Tan solo basta recordar cuáles son los criterios de admisibilidad ahora en la ley de amparo, para las demandas de amparo indirecto y amparo directo. Y quizá ocasiones como estas sirven para, entre otras cosas, invitar a todo aquel que vaya a ser justiciable, o sea, abogado o un eventual quejoso, a que, bueno, lo tienen que hacer ahora por obligación legal, tienen que establecer claramente qué derecho humano les fue violado, en términos, dice la ley de amparo del artículo primero, tanto en el caso de las demandas de amparo indirecto como en el caso de las demandas de amparo directo. Nosotros creemos que a partir de la información que pueda recogerse en las propias demandas, los jueces están obligados a revisar esas demandas, a estimar o desestimar los alegatos que respecto a violación de derechos humanos hagan los quejosos, vamos a poder construir con más facilidad también la nueva base de datos propia de la décima época, que sin duda nos ayudará a construir indicadores. El deber entonces del Poder Judicial de la Federación y de la Corte está establecido en la Constitución, en la ley, pero sobre todo hay toda una actitud institucional de transparencia y rendición de cuentas que se ha visto reforzada, no solamente con motivo de la obligación que ya impone la obligación de informar a partir del Protocolo de San Salvador, sino en general las reformas constitucionales del año pasado. Creo que agoté mis cinco minutos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Pérez Vázquez. Realmente nos da mucho gusto que contemos con la participación entusiasta también del Poder Judicial de la Federación.